qué tal amigos de canal antítesis pues aquí con ustedes nuevamente haciendo este ejercicio de comunicación mire cómo ve usted que los criminales de este país y por mencionar creo que al peor de ellos genaro garcía luna ese que asesinó ese que fue el arma y la mano que ejecutó a más de 180 mil créanme usted mexicanos hombres y mujeres niños y niñas en el país y queda el arma o el sicario del pedotes felipe calderón hinojosa de este asesino expresidente narcotraficante cómo ve que este demonio esta bestia de gerardo garcía luna va a obtener la libertad a cambio de un pago dice su defensa de un millón de dólares a una corte en eeuu la pregunta es si ese trastornado enfermo mental pagará un millón de dólares con las propiedades que compró con el dinero suyo y mío con el dinero que se robó felipe calderón hinojosa y con esa mafia porque yo me pregunto si el sicario ejecutor está detenido en eeuu y se convirtió en un testigo protegido yo solamente el cuestionamiento es por qué no está el pedotes calderón en la cárcel por qué no se le ha procesado que porque es expresidente tienen licencia para robar para saquear y para hacer todo tipo de desmadre en este país yo creo que ya basta mexicanos porque no creo que la petición que le hacemos al presidente de méxico de meter a la cárcel a este asesino expresidente narco vicioso estemos pidiendo algo fuera de lugar sin embargo se robaron el dinero van a pagar con el dinero usted mío y cuántos mexicanos están encarcelados en cárceles norteamericanas por la irresponsabilidad y la falta de conocimiento jurisdiccional de esos secretaritos de tercera de relaciones exteriores y los fiscales ahora que solamente cubren la cuota para mandar a mexicanos a eeuu y a ver si ellos tienen el suficiente dinero porque ellos no robaron ni saquearon el erario ni siquiera son importantes para la sociedad mexicana es muy importante saber y reconocer lo que está sucediendo en el país cuidado con aquel que reclame cuidado con aquel que señale cuidado con aquel que esté protestando o que esté inconforme porque inmediatamente ese cuerpo y órgano y esa mafia que hoy existe en el gobierno de la 4t se le avientan a la yugular y de ser un luchador social junto al que hoy es presidente lo tachan a uno de traidor o ir en contra de la transformación en el país que pobre que barato pensamiento pero allí están allí están esos seguidores allí están esos que no abonan al cambio ni permiten que les hagamos señalamientos y que exijamos ni perdón ni olvido a la cárcel en esta bola de méndigo rateros sátrapas que han deteriorado y tienen a méxico en esta condición y no me voy a quedar con el golpe como dijera aquel nos sabotearon el programa en vivo donde dijimos la manifestación de las mujeres ya estarán tranquilos no nos van a parar para hablar y decir las cosas aunque nos critiquen aunque nos descalifiquen aunque sigan acabando con lo que realmente hacemos aquí análisis serio con el que no demostramos compromiso ni somos matraqueros ni aplaudidores de lo que está mal en el país sigan acabando con el único recurso que tiene la sociedad civil porque todos somos mexicanos no solamente los 30 millones que se dicen chairos y que todo lo que huele diferente con una venda en los ojos de que todo está bien hecho y todo hay que apoyar sigan con esa condición no van a acabar con las redes sociales ni tampoco van a descalificar o a sectorizar a quienes hacemos este trabajo serio 40 años de lucha junto al hoy presidente y habiendo hecho trabajo de guerrilla en el país no nos van a señalar ni acuartar la libertad y ojalá que las cuentas porque acuérdense que cuando se escupe al cielo le callen la cara y ojalá que el cambio y la transformación no se arrepintan de descalificar coartar y vetar a muchos que tenemos el auténtico compromiso en este país pónganse a trabajar y pónganse a responder las demandas en el país garcía luna el asesino va a pagar un millón de dólares por una fianza para salir cuántos mexicanos que son dejados humillados y están en cárceles frías norteamericanas no hay ni siquiera quien les aviente un lazo o les ayuden bravo arriba la cuarta transformación arriba los privilegiados y arriba los que nos saquearon y siguen siendo perdonados más la salty Gracias.